¡Dulio, estamos al aire! Bienvenidos a 31 Minutos, el mejor programa de la televisión según los expertos. Somos los expertos. Y opinamos que este programa es una porquería. ¡No, ese no! ¡Ese es el famoso teléfono estafador! ¡Llévenselo! Ahora sí, manden soporte a este teléfono si quieren ayudar al Mayito.